La mayoría de nosotros quisiera un mejor cuerpo de alguna forma u otra, ¿sí o no? Pues le tengo buenas noticias. En el cielo tendremos una completa transformación de nuestro cuerpo. Filipenses 3.20 dice, nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos grandiosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con el que controla todo el universo. ¿Qué le parece eso? Un cuerpo glorioso. Debería decirle a sus amigos feos, acepta a Jesús y tendrás una transformación eterna. ¿Alguna vez ha visto los reality shows de transformación? Son asombrosos, ¿no? Ahora bien, imagínense lo que Dios puede hacer. Pero no solamente estamos hablando sobre la apariencia física, es una transformación completa de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos gloriosos serán igual que el cuerpo resucitado de Jesús. Las buenas noticias es que aún así podía disfrutar de la comida. Y después de la resurrección, Jesús compartió el desayuno con sus discípulos. Entonces, en resumidas cuentas, Jesús podía comer, pero no tenía qué. En el cielo no tendrá problemas de peso. De hecho, Jesús tenía la habilidad de saber lo que se había dicho en su ausencia. ¿Recuerda cuando se le apareció a los discípulos por primera vez después de la resurrección? Tomás había dicho en su ausencia que no creería en Jesús, salvo que ponga mis dedos en sus manos y mi mano en su costado y entonces voy a creer, dijo Tomás. Así que Jesús se le acercó y le dijo, órale pues Tomás, pon tus dedos en mis manos y tu mano en mi costado. Aparte de esto, Jesús no estaba limitado a las leyes de esta dimensión. Por ejemplo, Jesús podía atravesar las paredes y usted también podrá hacer lo mismo. Jesús podía desafiar las leyes de la gravedad y simplemente ascender al cielo y usted también podrá hacer lo mismo. Yo le garantizo que el cielo va a estar padre. No va a estar sentado en una nube tocando un arpe cantando más allá del sol para el resto de su existencia. El cielo va a ser divertidísimo. Así que váyase preparando.